Hola que tal amigos bienvenidos al canal Soda Wars, en esta ocasión nos encontramos aquí en el mercado de especies de la raza y vamos a ver que tanto nos encontramos aquí y pues otra vez estoy con mi buen amigo Benji, el va a grabar también para su canal entonces a ver que nos sale, así que acompáñame a conocerlo y pues miren llegando aquí en el mercado de peces y mascotas de la raza amigos, como nos podemos dar cuenta de lo hermoso que está por fuera, vean eso si queda resaltado que está más bonito por fuera que el de Meshuca y el de la Morelos, ya que ahí se aventaron una épica pintura, que tal eh, está chida no? y también este, lo que muchos este, buscamos es la seguridad, ya que a veces vamos con nuestra familia o venimos a grabar y pues necesitamos seguridad y aquí tenemos una estación de policía, así que por este lado la zona está segura y como referencia ahí como pueden ver está el metro, la raza, así que sales del metro, caminas unos cuantos pasos y bam, llegas al mercado de peces de la raza, vean, esta es la gran gran referencia, ese épico mural pintado ¿Cuál morito podrá ser? ¿Cuál morito podrá ser? ¿Un morito? ¿Un morito? ¿Este podrá ser? Andale, esto Está bonito de nada No sé por qué todavía me gustan estos Ah, los tres, los cálicos Ese color, no sé Dice mi esposa que se refiere de color, pero me gusta ¿Vale? 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 Muchos wallfish Sumatranos Los guppies Vean los betas hembra Que ya saben, caigan aquí al mercado de la raza Muy, muy, pero muy buena variedad Los angelitos Vean estos Están chulos Los garros Los garros Se aparen, ¿no? Sí Se aparen, ¿no? Sí Son unas duramis, ¿no? Sí Lo proponente Y las betas Ah, esa beta blanca está chida Sí ¿Cuánto cuestan las betas? Las betas 50, lo tengo chico ¿Cuántas? 50 Está bien padre Vean ese Tamaño de Está bien grandote, está súper padre Y aquí el buen Kenji ya se va a hacer su morito Aquí seguimos en el mercado de peces de la raza Con una buena variedad Una serpiente, miren A ver Carachas ¡Aaah! Para mí, la verdad sí es algo difícil de ver Porque están como asco No sé Kenji dice que son hermosas, pero a mí la verdad no me gustan para nada Miren el tamaño de estas tortugotas, mi oreja roja, miren lo que luego andan preguntando cuánto cuesta una pesada equipada, pues aquí está en 400 pesos, y incluye todo esto. Como ven, tortuguitas, y una bolsita que me voy a llevar, tres espadas, y un guajillo por ahí anda uno, ahí está, no sé Kenji que es de sapo, bueno aparentemente parece, no tú dijiste, yo digo que es de una ranita, pero no es que es de sapo, a ver, ustedes que creen que sea, sapo o rana, y las variedades de betas, está muy padre. ¿Qué tipo de betas es Kenji? Explícanos, por favor. Por ejemplo este es un corona, con sus aletas, su cola, ese como en forma de picos, este por ejemplo es un doble, parece ser un doble cola, su cola la tiene medio separada. 80 pesos. ¿Y cómo ves el precio? ¿Está bien? Sí, está bien, está razonable. A mí me gusta la de abajo, a mí me gusta esta. ¿Esta? No, la otra, esa. Es este, no me acuerdo el nombre, se me olvidó ahorita. Y la de abajo son unas comunes, ¿no? Sí, comunes. Yo me acuerdo que cuando iba a la escuela, me compraban las betas, costaban 15 pesos. Gracias. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y del otro lado están las hembras, ¿verdad? Sí. Y ¿tienes ángel? Eh, chiquitos, creo, como estos, y como estos medianos. Estos 3 por 50, estos son 50 y el Coy está en 80. El Coy está en el de cabeza amarilla. Ah, yo lo vi. A mí te pedí, permítame para grabar. Sí, ¿verdad? Perdón. ¿Algo más? Eh, no, ah, miren la mojarra. Es una mojarra, ¿verdad? Mutilapia. Mutilapia. ¿Y cuánto cuesta? Esa la estoy dando en 100 pesos. ¿Ya con ensalada y arrolla? Ya, ya. Con pepino y lechuga. Miento. Y como cuánto tiempo tardan en crecer, así como las que... Eh, si les hacen alimento hormonado, medio año ahí está la grasa. ¿Ya? Órale. Ahí. ¿Cuánto es? 30. ¿Qué andamos a grabar otro? Sí. Pues ya saben, banda, caen aquí en el mercado de la raza. Realmente está muy, está muy padre. Aquí encuentras varias cosillas. Y la verdad está... Pues sí, hay varias cositas y el costillo está muy chido también. Peces, hay hamsters, tienen conectos, accesorios, tienen peceras. Tienen de todo aquí en el mercado de aquí de la raza, así que cáiganle y... Este... Espero que les guste este mercado como me gustó. Está muy padre, la verdad. Más que le hace falta un poquito de difusión para que la gente lo conozca. Pero, la verdad, a mí sí me gustó. ¿De ti? Sí, está muy padre. También, como comenta el nuevo Soda, hay que darle más difusión. No sé si me pueden ayudar a compartir este video, darle like, para llegar a más personas y que vengan a conocer este mercado. Así que, ya saben, cáiganle que aquí me quiere ir a raza y... Este... Les va a gustar, van a ver que sí. ¡Gracias! Y como pueden ver, amigos, también hay figurillas para nuestros acuarios. Vean, hay de diferentes tipos, colores y sabores. De todos gustos, aquí hay. Esos dragones están súper, súper mágicos y épicos. También están, este, los de los guarenes de la galaxia. Ese bochito, Bob Esponja, no puede faltar en tu acuario. Le digo, aquí hay buenas piezas. Y, pues, de todos gustos. Así que, jalen aquí para el mercado de peces de la raza, ya que no le pide casi nada al de Morelos o al de Mishuk. Y, la verdad, está muy, pero muy chido. Vengan para acá, por favor. Gracias. 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 el luchador de cyan y todo eso ahora esta esta bien grande esta es chara no? si es como de espada no? es una espada una espada hembra a ver vamos a ver vamos de chismosa ya vamos del otro lado del estudio ah mira con que saco que grabé desde whatsapp vamos si mira si funciona si? ay unos angelitos no sabes como se llama estas? no oye amigo que esas que tienes aqui abajo como se llaman? se llama anguila limón anguila limón cuánto cuesta? esta esta en 45 no se comen a los peces? se comen a los peces? se pueden comer a los peces? es lo que comen a ellos el pulga o el pulga dejaron que si pueden comer la ocula la verdad les voy a dar alimento con pulga o pulga cuantemos y doble cola doble cola sirvios langostas y pues yo creo que vamos a hacer una segunda parte de este de este mercado de peces de aqui de la raza porque la verdad este si me faltaron una que otra cosita y pues por lo pronto y nos iremos a nuestra casa asi que asi que ya vamonos de regreso a nuestra casa y a despedir este video pues en verdad espero que les haya gustado el video tanto tanto como a mi este ya saben este visiten el tang y ve la raza este es el mercado de los peces de la raza la verdad esta super super chido visitenlo y yo por lo pronto ir a mi casa acomodaré la pecera aqui ponerle la filapia y pues a ver como como me queda este nuevo acuario que poco a poco iré este acondesignando para la filapia asi que yo soy Carlos Ayala esto es SolarWare y no se les olvide visitar el canal del amigo este Kenji vale nos estamos viendo en un proximo video hasta la proxima bye cuídense suscríbanse denle like compartan y poco a poco se vemos mas y mas y mas estamos creciendo super super bien nos vemos hasta la proxima bye y t y chau te te Gracias por ver el video.